Corte informativo Notimex El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, subrayó en rueda de prensa conjunta con su colega cubano Raúl Castro que este es el comienzo de un nuevo día para las relaciones bilaterales tras seis décadas de congelamiento. En el marco de la ceremonia de entrega de reconocimientos y menciones honoríficas al personal de la Defensa Nacional y de Marina, el presidente Enrique Peña Nieto instó a las Fuerzas Armadas a ser los primeros defensores de la patria y que están obligados a actuar en estricto apego a la ley y a los derechos humanos. La Procuraduría Federal del Consumidor llevará a cabo verificaciones a establecimientos comerciales durante la Semana Santa y de Pascua, a fin de que se apliquen los precios correctos a los consumidores. Los líderes de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón se reunirán para abordar la amenaza que representa Corea del Norte con sus ensayos nucleares y de misiles balísticos. Apple anunció una nueva versión más pequeña y más barata de su popular teléfono iPhone, pero que contiene la misma avanzada tecnología de las versiones más grandes, denominada iPhone SE. El 25 de marzo se cumplirán 10 años del fallecimiento de Rocío Durcal, y para recordarla, una pizzería en la Ciudad de México se ha convertido en un santuario dedicado a ella. Un nuevo estudio de Arqueoastronomía ha confirmado que fechas marcadas por el Sol en edificios mayas coinciden con festividades vivas, esto revelado en el libro Orientaciones Astronómicas en la Arquitectura Maya de las Tierras Bajas, presentado en el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Notimex. Comunicación global.